Bienvenidos a la tercera y última parte de este especial de hipertiroidismo. En esta parte hablaremos sobre los remedios naturales que ayudan a controlar los síntomas del hipertiroidismo. ¿Qué remedios y plantas naturales se utilizan para ayudar a las personas con esta enfermedad? Entre las más empleadas para estos pacientes se encuentran la menta de lobo, la melisa, la valeriana, la agripalma, la manzanilla o camomila, la centella asiática, el lúpulo y la amapola de California. ¿Qué es la menta de lobo y cómo se utiliza? Esta es una planta nativa del norteamericano a la que se le atribuye una actividad antitiroidea e hipoglucémica. Si bien la evidencia científica aún no es concluyente, algunos estudios preliminares muestran que podría ser útil para tratar los casos de hipertiroidismo leve. Entre sus principales componentes se encuentran flavonoides y ácidos fenólicos que disminuyen los niveles de algunas hormonas, incluidas la T3, T4 y TSH. Además, podría bloquear la acción de los anticuerpos estimulantes de la glándula que aparecen con la enfermedad de graves. La dosis recomendada depende de la edad, la salud general y otros factores del paciente. Para esta enfermedad, en general, se utilizan de 1 a 2 gramos diarios en forma de infusión. Para prepararla, basta colocar una o dos cucharaditas de hoja de hierba de lobo en una taza de agua caliente, dejar reposar por unos 10 minutos y colarla antes de beber. Su uso se considera seguro, aunque no se aconseja para mujeres embarazadas o en etapa de lactancia. ¿Para qué sirve la melisa? Esta planta se utiliza como sedante y relajante suave para tratar casos de depresión leve, insomnio e irritabilidad nerviosa, que son algunos síntomas habituales en esta enfermedad. Además, ayuda a regular la actividad de la tiroides y reducir su producción. La forma más habitual de tomarla es como infusión, con dosis de entre 1,5 y 4,5 gramos entre 2 y 3 veces al día. También se venden comprimidos y jugos de esta planta. Su uso es seguro, aunque se han reportado algunos casos de reacciones cutáneas. ¿Y la valeriana? La valeriana también se emplea para tratar el insomnio y la ansiedad. Puede ser útil en los casos en que el hipertiroidismo genere problemas de sueño o nerviosismo. Lo ideal es beberla en forma de infusión todas las noches antes de dormir. La dosis recomendada es entre 1 y 3 gramos o la calidad equivalente de extracto acuoso o etanólico. ¿Para qué se usa la agripalma? Esta planta herbácea contiene flavonoides y ácidos fenólicos que generan una actividad sedante, relajante y antiarrítmica. Si bien no tiene efectos directos sobre la tiroides, ayuda a tratar las palpitaciones, la ansiedad y los problemas de sueño generados por el hipertiroidismo. Se puede beber como infusión en dosis de 4,5 gramos al día. También se vende en polvo y como extracto fluido, del que se toman entre 20 y 30 gotas combinadas en medio vaso de agua. En casos de utilizar medicaciones para el corazón, es esencial consultar a un médico antes de comenzar el tratamiento. ¿Y la manzanilla o camomila? Esta planta también tiene un leve efecto sedante y ayuda a tratar la ansiedad, el estrés, los problemas de sueño, la inflamación y las infecciones digestivas. Además, su consumo está asociado a una disminución de los riesgos de desarrollar anormalidades tiroideas y cáncer en esta glándula. Se bebe como infusión en dosis entre 3 y 5 gramos por cada taza de agua, entre 2 y 3 veces al día. Su uso es seguro, aunque puede producir efectos alérgicos. ¿Para qué sirve la centella asiática? Esta planta herbácea se emplea como cicatrizante de heridas y para la protección de la capacidad neuronal. En los pacientes con hipertiroidismo, puede ser útil para mejorar la atención y la concentración y reducir la fatiga y el cansancio. Para prepararla como infusión, basta colocar agua al fuego y cuando hierve, agregar las hojas. Dejar reposar por 5 minutos, colarla y listo. ¿Y la amapola de California? También conocida como campanilla o dedal de oro, esta planta se utiliza como remedio natural por su efecto ansiolítico y sedante. En los pacientes con hipertiroidismo, también ayuda a tratar la ansiedad, el nerviosismo y los problemas de sueño. Su polvo se emplea en dosis entre 500 y 1500 miligramos al día. Y no es conveniente combinarlos con benzodiazepinas u otros medicamentos sedantes ni con bebidas alcohólicas. ¿Para qué se usa el lúpulo? Esta planta de sabor amargo también se usa para tratar la ansiedad, el nerviosismo y los trastornos del sueño. Además, en estos pacientes ayuda a controlar las disfunciones del aparato digestivo. Se bebe como infusión colocando una rama de lúpulo por cada taza de agua y lo ideal es consumirlo dos o tres veces por día. Su uso es seguro, aunque puede causar somnolencia y mareos en algunas personas. Y no se recomienda su empleo conjunto con alcohol. Si consumen estas hierbas naturales, los pacientes con hipertiroidismo no precisan tomar otros medicamentos. No, los remedios naturales pueden ayudar como un elemento más dentro del tratamiento. Pero estos pacientes solo deben dejar de usar los medicamentos tras la consulta y con el aval de sus médicos. ¿Es seguro utilizar estos remedios naturales? Estas hierbas y plantas no están reguladas como los fármacos tradicionales y no precisan someterse a pruebas estrictas para colocarlas a la venta. Por ello, hay que ser muy cuidadosos a la hora de utilizarlas, ya que el hecho de que sean naturales o que se hayan empleado durante años de forma popular no quiere decir que sean seguras. Muchas de estas hierbas pueden ser tóxicas si se consumen en dosis altas o causar interacciones con otros fármacos. Su uso no se recomienda en anciano, niños, embarazadas y lactantes. Y en pacientes que van a pasar por una cirugía. ¿Dónde se consiguen estos remedios naturales? Estos remedios se venden en supermercados, tiendas de alimentos naturales y dietéticas y de forma online a través de internet. Por último, ¿qué consejo le daría a una persona que va a comenzar a utilizar hierbas naturales? Antes de comprar cualquier producto, le recomendaría buscar información en sitios no comerciales, como organismos gubernamentales e institutos de salud, y consultar a su médico. También, revisar las etiquetas para conocer todos los ingredientes y desconfiar de los que ofrecen resultados exagerados o milagrosos. Por otro lado, para evitar efectos secundarios, es importante que comiencen su utilización en dosis pequeñas, e ir subiendo la cantidad en forma gradual hasta que el organismo se acostumbre. Frente a cualquier síntoma, debe dejar de tomarlas. Y hasta aquí el especial de hoy. Seguramente no conocías muchos puntos que hoy tratamos. Déjanos tu comentario, danos un like y suscríbete. No olvides que toda esta información está en los libros del Dr. Mario Vega Garbó. Los mismos están disponibles en Amazon.com. En la descripción de este video te dejaremos el link.